Y esta música va dedicada para mi abuelo que ya no está aquí con nosotros para cantarla. ¡Échale manito para todas las muerellitas! Ódíame por piedad, yo te lo pido. Ódíame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque rencor hiere menos que el olvido. Ódíame por piedad, yo te lo pido. Ódíame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias quedaré yo convencido. De que me amaste mujer con insistencia. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¿Qué vale más yo humilde y tú orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa, que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias quedaré yo convencido. De que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¡Muchas gracias!